Javier Ayer fue que me gustaba cada día más Y ahora no sé cómo ponemos a olvidar Paseando todos los días de mi corazón Aprendí cuando me amaste con tu pasión Yo te conozco, yo no te olvido Falta el aire cuando sé que por un día no te veo Yo te conozco, cariño mío Prefiero morir que sufrir así por tu partida Lloraré las penas de mi corazón enamorado Porque sé que no puedo ser solo sin ti a mi lado Cambiaré mi forma de ser si tú lo quieres Responderé a todas las preguntas que tú me pones Yo te conozco, yo no te olvido Yo te conozco, cariño mío Y falta el aire cuando sé que por un día no te veo Yo te conozco, cariño mío Yo te conozco, cariño mío Yo te conozco, cariño mío Yo no te olvido Falta el aire cuando sé que por un día no te veo Te conoces